En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota es la número... Cinco. Segunda balota es la número... Cero. Tercera balota corresponde al número... Uno. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número dos. 50-12 es el número ganador para la noche de hoy. Jueves, 4 de agosto del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el Super Chontico Millonario Noche. Hasta pronto. Hasta pronto.